¿Qué es la Universidad de la Cultura? ¿Qué es la Universidad de la Cultura? No está solamente para los que están involucrados ya en el periodismo, sino para aquellas personas que nunca tuvo sus primeros pasos en el periodismo. Personas que van a empezar de cero en la enseñanza del periodismo. Y bueno, también algo que quiero destacar es que el taller apunta a profesionalizar el campo en el departamento, ¿verdad? Entiendo que hay muchos colegas que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de ir a un curso de periodismo. Y bueno, van a tener la oportunidad de, por primera vez en Tacuarembó, o por lo menos desde mucho tiempo, contar con un taller práctico y teórico. Se van a encontrar con una teoría y una conceptualización importante en el abordaje del periodismo. Ya sea, ¿qué es saber lo que es un reportaje? ¿Qué es una crónica? ¿Qué es una columna? Además de eso, vamos a tener una información, un pantallazo general de la historia de la prensa, los medios internacionales, nacionales, locales, cómo estos influyen en la comunicación. En fin, es muy amplio, por lo tanto, es un taller que apunta a cursarse en tres años, el primer año introductorio. Por supuesto, muy práctico, porque como todo taller, exige más práctica que teoría. Y bueno, un segundo año ya profundizando más, trabajando mucho más el tema de realizar informaciones, noticias. Y un tercer año culminando ya para administrar tu propio medio de comunicación. Yo, por ejemplo, tengo un medio de comunicación llamado Portal del Norte, que empezamos en el año 2022 y que estamos trabajando, somos colegas aquí. Y bueno, la idea es que eso, que brindar la información desde qué se entiende por periodismo, los desafíos del periodismo en la actualidad, y finalizando incluso cómo formar un medio de comunicación, con los desafíos que tiene tener un medio de comunicación propio. Bien, Tito, ¿ya se están tomando para inscripciones? Así es, en Casa de la Cultura podés ir allí e inscribirte, los datos fundamentales, nombres, cédula. La cuota es muy económica, es mensual, escaso simbólica, creo que andan alrededor de los 200 pesos. Va a haber, se van a diseñar los horarios en relación a la cantidad de estudiantes que vayan. Y qué más decirle, empezará supongo por abril o marzo, y bueno, culminará en diciembre, como si fuera un curso más educativo, ¿verdad?